¿Te preocupa de qué vivirás cuando llegue la edad de jubilarte? Inscríbete en Banca Aprende, la plataforma gratuita de educación financiera de Bantrab y la Universidad del Valle de Guatemala y aprende a planificar tu futuro. Ingresa a www.bancaprende.gt ¡Ya regresamos con más! 101.9 ¡Súbale a su radio! Tu radio no es una más Tu radio es La Sabrosona 101.9 FM ¡Oye a Tienes, oye a Tienes! ¡Oye a Tienes, oye a Tienes! Zona en zona, se está escuchando La Sabrosona Las 10 de la mañana, con 6 minutos